Buenos días, buenas tardes o buenas noches, donde quiera que me estén escuchando en su casa, en el trabajo, en la escuela, en las calles de Argentina, donde quiera que estén el día de hoy para mis amigos de Argentina, el Ponro Blog de Andrés Contreras, se reporta de nueva cuenta y la espera ya se acabó, en esta ocasión les preparé el segmento Empaca Tus Cosas, nos vamos a Argentina, por fin muchachos disculpen la tardanza, fue un poco difícil compilar a todas estas excelentes bandas que les voy a presentar el día de hoy y estoy muy agradecido con ustedes, muchísimas gracias que hayan tomado su tiempo de contribuir a este blog, vaya, en fin, qué les parece si vamos a iniciar este segmento con una banda que anteriormente hizo su contribución a este blog y de nueva cuenta están de vuelta, estoy hablando de Cara de Culpable y nos presentan esta siguiente canción que es un demo y me lo pasaron exclusivamente para este compilado con la canción de Pendientes. Gracias. 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 De Escuchar a Cara de Culpable con su canción de Pendientes. Excelente rola. Este, esto fue, pues, este, una exclusiva para el Pondroklog así que, muchísimas gracias, banda Cara de Culpable, definitivamente han sido, este, muy amables en contribuir para este blog. Se los agradezco de todo corazón. Igual sigan apoyando a estas bandas. Por lo normal yo lo que hago es proporcionar sus links de sus Facebook, Instagram, bandas que tienen Bandcamp y tienen links directos para su Spotify también. Así que chequenlos y merecen todo el apoyo a esta excelente banda. Ahora vamos a movernos a otra banda que esta banda está debutando aquí en el blog. Tenemos a altura máxima y nos proporcionaron este excelente track que se llama Llegó el momento. Y ponen los de arriba y ellos su hipocresía. Monumento a Sarmiento, monumento a Degrano, pero nada a nuestros indios que por sus tierras lucharon. Aquí, todos aquí, luchemos por nuestra justicia. Aquí, todos aquí, y antes de morir, y antes de morir. La Santa Biblia que me quiere inculcar un mundo mejor, un mundo real para cuando vos ya no vivas, no existas. La Santa Biblia que me quiere inculcar un mundo real para cuando vos ya no vivas, no existas. Aquí, todos aquí, luchemos por nuestra justicia. Aquí, todos aquí, y antes de morir. Antes de morir. Oh, 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 oh. Y acabamos de escuchar a altura máxima con su himno. No, llegó el momento excelente. Rola, esta rola básicamente puede ser un himno contra una resistencia. Y, este, pues, echar ahí las manos contra el fuego y ganar esa batalla, vaya. Así que, muchísimas gracias a altura máxima por esta excelente contribución. Se los agradezco de mucho corazón. Apoyen a esta excelente banda argentina. Y ahora vamos a volvernos a otra excelente banda que están de vuelta en este blog y que han hecho muy buenas contribuciones. Estoy hablando de Conejo de Trapo y en esta vez tenemos el tema Viajes al Chocón. ¿Cuánto tiempo va a pasar hasta que te pueda olvidar? Ya van cinco años y anoche te volví a soñar con el sol en tu mirada que no estaba lastimada. Y bajo aquel atardecer, tu voz me hablabas de volver. Y yo me acuerdo de tu voz, me acuerdo de tu sexo y de los viajes al Chocón. Me acuerdo de tu adiós, me acuerdo, por supuesto, de tu piel y del color. Casi un siglo vi pasar, no recuerdo ni mi edad. Tengo frío siempre y a la fiesta te volví a soñar. Con la luna en tu mirada, lágrimas de papá, con la inmensidad del mar, viendo cómo me dejabas. Y yo me acuerdo de tu voz, me acuerdo de tu sexo y de los viajes al Chocón. Me acuerdo de tu adiós, me acuerdo, por supuesto, de tu piel y del dolor. Que ya no volverás a darme tu perdón, que yo lo arruiné todo, invirtiendo en tu dolor. Me acuerdo de aquel sol envidiando tu piel. Quisiera olvidarte, pero temo no poder. Y yo me acuerdo de tu voz, me acuerdo de tu sexo y de los viajes al Chocón. Me acuerdo de tu adiós, me acuerdo, por supuesto, de tu piel y del dolor. Que ya no volverás a darme tu perdón, que yo lo arruiné todo, invirtiendo en tu dolor. Me acuerdo de aquel sol envidiando tu piel. Quisiera olvidarte, pero temo no poder. Y acabamos de escuchar a Conejo de Trapo con su canción Viajes al Chocón. Un excelente rola. Muchísimas gracias, banda, por esa excelente contribución. Banda, por favor, chequen a estas bandas. Se los imploro. Merecen todo nuestro apoyo a estas excelentes bandas argentinas. Espero que estén disfrutando Empaca Tus Cosas. Nos vamos, Argentina. Espero les haya gustado ese título. Por ejemplo, este batalló un poco para sacar algo así. Pero pues vaya, aquí más o menos se pueden dar una idea de lo que estoy hablando. En fin, ahora vamos a movernos a otra banda que se está estrenando en este blog. Estoy hablando de La Rage y nos proporcionaron este excelente tema que se llama Neutralidad. Ver como el virus se propaga en el cuerpo al crecer. Y espectadores se enmudecen aceptando su deber. Robots que no quieren romper. Robots que no quieren romper. Robots que no quieren romper. De la cadena de sus pies. Y el sabotaje es la ignición de la máquina. De sus tenitas surgirá tu nueva realidad. Poder volver al origen de nuestra Neutralidad. 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 De la que te suelta el odio. Que ama esa parte de ti. Que desprecias no seas otro bien. Y el individuo más. Domesticado por un patrón que odia tu opinión. Jamás te ha preguntado. La humanidad es la plaga. Un parásito que reventará su huésped para buscar otro. Donde volver o a comenzar con la infección a la Neutralidad. Vidas cuadradas y torres caídas. Los caballos ya están muertos. Alfiles pregonaron sus mentiras. Los crones domesticados por el miedo se convirtieron en los fieles y orgullosos portadores del virus. Prediciendo a dos su escala de valores. ¡Blanco, negro! ¡Blanco, negro! ¡Blanco, negro! Y el sabotaje es la emisión de la máquina De sus cenizas surgirá tu nueva realidad No hay poder volver al origen de nuestra neutralidad Y acabamos de escuchar la Rage con su excelente canción Neutralidad, esa energía, ese power, ese punch Excelente rola compas, se la rifaron con esa rolita Excelente, chequen la Rage Excelente banda de Argentina Muy agradecido con esa contribución Esta banda ya los había invitado anteriormente Pero me dijeron que me esperara Y yo fui paciente Y pues la espera fue la mejor de esperar Así que muchísimas gracias la Rage con esa contribución Estoy muy agradecido Y ahora que les parece si vamos con una banda Que también estuvo anteriormente en este blog Y que pues están de regreso y contribuyendo como siempre Dándome permiso de presentarles sus temas Estoy hablando de una banda que pues está Es también otra banda de que está contra la lucha Y pues está en favor de la libertad Estoy hablando de la banda Traumas de la Infancia Con su canción El Amor es Libertad Es Amor es Libertad Es compartir un vivo en felicidad Muchas personas dicen el mal Pero por lo parte de un corto policial Obedeceros a frisos Es lo de mal Es todo es amor Es todo es libertad Es Amor es Libertad Esto es compartir un vivo en felicidad Muchas personas dicen el mal Pero por lo parte de un corto policial Obedeceros a frisos De los demás Es todo es amor Esto no es libertad Obedeceros a frisos Obedeceros a frisos De los demás Es todo es amor Es todo es libertad Obedeceros a frisos De los demás Es todo es amor Es todo es libertad Y acabamos de escuchar a Traumas de la Infancia Con su excelente tema El Amor es Libertad Excelente banda Chequenlos Merecen todo nuestro apoyo Éxito para esta banda Y obviamente éxito para todas las bandas Que hemos estado escuchando Durante este segmento Empaca tus cosas Nos vamos a Argentina Espero lo estén disfrutando Háganme el favor De apoyar a estas bandas Y si tienen tiempo Por favor Suscríbanse a este canal Para yo continuar Este Difundiendo excelentes bandas Como Las que estamos Estamos escuchando En fin Ahora vamos a escuchar Otra excelente banda Que ha hecho contribuciones Para este vlog Estoy hablando De una excelente banda De Argentina Obviamente Estoy hablando De los Mensaca Con su canción Tratamiento de Choc Observando que ya Te resultó interesante Intentaré borrar Lo que me haga recordarte No encuentro solución Aún me tiembla el cuerpo Cuando me hablan de vos Estoy teniendo Un pico De presión Observando que ya La situación es estresante Intentaré quitar De mi cabeza Este desastre No encuentro solución Aún me tiembla el cuerpo Cuando me hablan de vos Estoy teniendo Un pico De presión Y en el tibet Dice meditación Practique yoga en la India Y no Tengo estable el corazón Necesito llamar Necesito llamar a un doctor Que me haga un tratamiento De shock Necesito llamar a un doctor Que me ayude a olvidarte Y en el tibet Dice meditación Practique yoga en la India Y no Tengo estable el corazón Necesito llamar a un doctor Que me haga un tratamiento De shock Necesito llamar a un doctor Que me ayude a olvidarte 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 Muchísimas gracias a los Mensaca Con esta excelente rola Tratamiento de shock Muchísimas gracias banda Por dejarme continuar Este Divulgando su música Para que todo el mundo La pueda escuchar Amigos Están escuchando Un compilado Exclusivamente Hecho De argentinos Excelentes bandas argentinas Que Se tomaron el tiempo Para proporcionar Esta excelente música Lo único que faltó Para este vlog Es que yo estuviera en Argentina En estos momentos Disfrutando de No sé Que les gusta Una parrillada argentina Vaya Pero pues aquí estoy En otra parte del mundo Muriéndome de frío Y con hambre Y comiéndome una pizza En este momento Pero bueno Muchísimas gracias a Mensaca Por esa contribución Excelente rola Chequenlos Definitivamente Se lo merecen Todo nuestro apoyo Y ahora otra banda Que ha sido muy buena Con el vlog Y que ha estado Contribuyendo Cuando se lo pido Porque son Muy buenos hermanos Estoy hablando De Maldito Humano Y nos proporcionaron Este tema Maldita Humanidad Ríos y mares Contaminados Arruinados Gente mal parida Con demencia Montañas de basura Hacen que el mundo Para un pueblo Servir Para un pueblo servir Es que en la tele Hay puras mentiras Yo prefiero elegir Lo que voy a consumir Aunque sea parte del rebaño Si existe un dios ¡Suscríbete! 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 Y acabamos de escuchar A Maldito Humano Con su tema Maldita Humanidad Maldita Humanidad Porque eres así Vaya En fin Muchísimas gracias Mis hermanos De Maldito Humano Que ellos debutaron En mi primer segmento Del volumen 1 De la Around the Globe Y de ahí Hasta la fecha Han sido Contribuyentes Para este vlog Y estoy muy agradecido Con esta banda Pues ya sería Como que una banda Que me traería Muy buenos recuerdos Por ellos Estar en mis inicios ¿Verdad? Otra banda Que también ha estado Anteriormente en este vlog Y han sido muy buenos Conmigo Y se los agradezco Por esa ya Casi una hermandad Una excelente amistad Estoy hablando De los brotes Y me proporcionaron Esta excelente rola Sucios Rotos ¡Gracias! 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 Que estaba pensando en vos Y en mi cabeza Dirigaba Si la sesión De mañana Yo quiero saber de ti Solo un poco más De ti No quiero más Escuchándote Que dijo y pensaba Pensando en vos Que en mi cabeza Dibujaba Son las tres Y en mi cabeza Yo quiero saber de ti Solo un poco más De ti ¿Quién dijo que estaba Pensando en vos Y en mi cabeza Dibujaba ¿Quién dijo que estaba en vos Y acabamos de escuchar A Mediopelo Con su excelente rola Noches de insomnio Cosa que Últimamente me ha estado pasando En mi vida Vaya Pero bueno Este Con estas rolas A lo mejor ya puedo Conciliar el sueño Con Con esta Vida que tengo Media loca En fin Muchísimas gracias Mediopelo Por esa contribución Se la rifan Son la Son chingones Amigos Excelente rola Ahora vamos a movernos A otra excelente banda Vamos a escuchar a los Les Battlers Espero lo haya dicho bien Con su excelente rola Deja todo Atrás Me atrapa Me alcanza Y ya no se entiendo Fiar Deja caer Todo en su lugar Se acerca Decide Si necesitas terminar Deja volar Deja todo atrás Las cosas no descansan Las otras siempre siguen Vuelve a sentir Ganas de vivir Un mal no descansan Las otras siempre siguen Vuelve a vivir Ganas de sentir Presionan Persiguen Y todo me hace dudar Quiero saber Si aguantaré Me juzgan Critican Ellos no saben la verdad Déjalo ir No escuches más ¡Gracias! 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 Me atrapa Me alcanza Y ya no se entiendo Fiar Deja caer Todo en su lugar Se acerca Decide Si necesitas terminar Deja volar Deja volar Deja todo atrás 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 Deja volar Deja volar Deja volar Deja todo atrás Deja volar ¡Gracias! 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 Estamos fabricándonos un mundo seguro Para protegernos de los rayos del sol Vamos creando nuevas maneras De vivir, de morir, arrasándolo todo Vamos desafiando a la madre naturaleza En vez de aprender cómo hacer para volver a formar parte de ella Y no pararán hasta verte respirando mierda Promesas y tratados que nunca han de cumplirse Y no pararemos hasta ver que van retrocediendo Resistencia no es violencia, es la consecuencia ¡Gracias! 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 Y no pararán hasta verte respirando mierda Promesas y tratados que nunca han de cumplirse ¡Gracias! Y no pararemos hasta ver que van retrocediendo Resistencia no es violencia, es la consecuencia De las reglas de este juego que yo no quise jugar Parajemos las cartas de nuevo Compartamos el calor del fuego Intentemos nuevas formas de jugar Y acabamos de escuchar a Boca Sucia con su excelente tema Baraja Final ¡Gracias! 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 La confianza de proporcionar material para este blog ¡Gracias! Y al igual año que van de Gracias a La Iglesia de Dios Pero igual amigos, esto lo hago por amor al arte, lo hago para apoyar a ustedes, vaya, porque ustedes son unas excelentes bandas y merecen que los escuchen. En fin, muchísimas gracias a Boca Sucia, espero que en el futuro sigan contribuyendo para este vlog. Y ahora otra banda que no hemos escuchado en este vlog, estoy hablando de Tercer Ciclo, hicieron esta contribución con la canción Conducta. Música Música Como pretendes avanzar Si fueron miradas a los demás Como pretendes sobrestar Si te ha encantado el fin de extracasar Trato de entender Su pensamiento Trato de comprender Su comportamiento No quieres rozar todo No quieres un risas todo No quieres sembrar Lo que cosechas Pistales Olvidemos todo Ya no existe dolor Hoy en mis amanecer Sentirás Esa luz Pelitando en la oscuridad Esa luz Esa luz Esa luz Gracias por ver el video. Esta vez olvidemos todo, ya no existe el otro, hoy empieza amanecer, sentirás esa luz penetrando en la oscuridad. Enfocando un minuto, esta vez olvidemos todo, ya no existe el otro, hoy empieza amanecer. Sentirás esa luz penetrando en la oscuridad. Enfocando un minuto. Así que excelente banda, chequenlos, tercer ciclo con el tema Conducta. Muchísimas gracias banda por aportar ese excelente tema para este blog. Espero en el futuro sigan contribuyendo. Muchísimas gracias de todo corazón. Ahora vamos a movernos a otra excelente banda que no es la excepción. Estoy hablando de Garrafa Social con su canción Zombie. Caminando solo por las calles voy, caminando solo sin rumbo ni dirección. Salgo un zombie, salgo un zombie, zombie está. Buscando solo por las calles voy, caminando solo sin rumbo ni dirección. Buscando cerebros que me puedan interesar, buscando cerebros que me puedan alimentar. Como un zombie, soy como un zombie, zombie estoy. Buscando solo por las calles voy, caminando solo sin rumbo ni dirección. Buscando en tres escombros restos de la sociedad. Buscando en tres escombros un poco de humanidad. Solo por las calles voy, caminando solo sin rumbo, scrolling por las calles voy, caminando solo sin rumbo ni dirección. La ciudad está desierta, ya no queda nadie más La ciudad está desierta, todos huyeron de mí como un zombi Soy como un zombi, zombi estoy La ciudad está desierta, todos huyeron de mí como un zombi Y acabamos de escuchar a Garrafa Social con su tema zombi Excelente banda, banda si me dejan hacer una descripción Una comparación, que la verdad se me hicieron un excelente concepto Ustedes como que me suenan así como algo más old school Un poco más, algo que se remonta a un sonido más veterano Si lo queremos ver de esa manera Pero en C&C ustedes me recuerdan mucho a una banda de California TSOL, True Sounds of Liberty Excelente banda y pues ahí se puede hacer una comparación Se parecen un chorro, así que si quieren checar a TSOL True Sounds of Liberty Estos canijos como que comparten el mismo sonido Pero en C&C Garrafa Social está cabrón Excelente rola, muchísimas gracias banda por esa contribución Espero tomen de buena mi comparación Es no más mi sensata opinión Así que muchísimas gracias Me encantó su tema zombi Ahora otra banda que ha estado aquí anteriormente Y han estado contribuyendo Y muchísimas gracias porque están de vuelta Estoy hablando de la banda Insensatos con su tema Colapso ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video! Todos hablan, todos metan, todos ríen, otro día igual, otro día igual. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Y de nueva cuenta les habla Andrés del Ponro Blog de Andrés Contreras. ¡Nos vemos la próxima! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!